¿Qué tal? Estoy aquí en el parque de la locomotora. Esta es la avenida principal. Francisco Bolognesi se llama esta avenida. Esta locomotora tiene mucha historia. Esta locomotora es la que remolcó varios vagones para transportar a los soldados hacia Arica. Entre ellos está el presidente Emanuel Prado. Está un monumento a Francisco Bolognesi. Llevó a los soldados precisamente para Arica. Ya que el ejército chileno empezó a avanzar de Antofagasta, Iquique. Luego también ya estaba tomando control de Arica. Así que esta locomotora transportó muchos soldados peruanos que vinieron desde Arequipa, Moquegua, Lima y otros departamentos del Perú para apoyar la guerra, ¿no? La guerra del Pacífico, que empezó en el mar, en los combates, entre ellos participantes Iquique el Grau. Y luego se desencadenó también el Tierra. Aquí tenemos otro monumento. Es un parque que tiene varias cuadras. Aproximadamente debe tener 10 cuadras de largo. Aquí hay unos chilenos que han venido a hacer turismo por acá por la zona. Ellos vienen de Arica, de Iquique, de Antofagasta, de Santiago de Chile. Precisamente a poder conocer este lugar histórico. Bueno, compartimos, ¿no? Por ejemplo, muchos que son peruanos vamos a Chile, y de Chile vienen a Perú. Entonces compartimos. En estos tiempos, lo único que divide a un peruano y a un chileno es solamente el mapa. Porque las costumbres son las mismas, en muchos casos. Por ejemplo, como bien sabemos, Arica y Iquique era zona peruana. Y si uno va a Arica, va a Iquique, se va a encontrar con muchas personas que tenemos similitudes, incluso en nuestro pueblo. Así que lo único que nos divide es un mapa, nada más. Bien, el parque de la locomotora. Tangna.